No tengo cola que me pisen y estoy a la disposición de las autoridades para cualquier investigación, aseguró el alcalde de Cualcomán, Rafael García Zamora, al referirse a la detención de su homólogo de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera. Yo no tengo cola que me pisen y yo a la hora que gusten y quieran estamos a sus órdenes, pero para los compañeros todo mi respeto como compañeros y si hay algo que por cuestiones de delincuencia ellos se hayan prestado, bueno, pues ya la ley decidirá qué tendrá que ser. Hizo un llamado al gobierno federal para que sustente bien las investigaciones de funcionarios que sean detenidos y que se averigüe a quien sea responsable. De alguna manera tuvieron que ver con el crimen organizado, bueno, pues es que todos tenemos que afrontar la justicia de alguna manera, pero sí yo creo que la ley también debe ser muy clara, muy justa, o sea, no debe llevarse por dichos, yo creo que debe ver las pruebas necesarias porque originalmente son compañeros y también yo como alcalde puedo estar sujeto a esto, que yo estoy a sus órdenes. En el marco del proceso de desmovilización y registro de armas que inició este día en su municipio Parácuaro y San Juan Nuevo, García Zamora catalogó como un triunfo el trabajo de los autodefensas, ya que desde el surgimiento en su municipio el 15 de mayo de 2013, permitió que dejara de pagar 500 mil pesos de cuotas de extorsión al crimen organizado. Sí, sí nos cobraban cuotas, nos cobraban 10% del ramo de obra. Mira, entre obra convenida y el ramo de obra y entre el otro, estaban por cobrarnos también lo que es algún gasto de nómina, o sea, algunos infiltrados que iban a meter en nómina, que finalmente no fue. Estábamos pagando alrededor de 450, 500 mil pesos mensuales mientras se estaba manejando la obra convenida y el ramo de obra. Sí, y bueno, no era opcional pagar, entonces que se tenía que pagar. ¿Desde cuándo manejó un pagamento? No, pues ya desde el 15 de mayo que surgió este movimiento, se acabaron todo tipo de extorsiones. Rafael Zamora dijo que los 36 elementos de la policía municipal que fueron capacitados en Tlaxcala ya están listos para incorporarse a las filas de la corporación. Cuatro más fueron desterrados por la población por estar coludidos con el crimen organizado. Con información de Sandra Saenz Informa, Guasar TV.